Hoy está lloviendo en el terraplén, las gotas caen, rozan mi piel los acertijos me hacen emocionar, no aguanto más y es que aún recuerdo el pastel aquel que preparaste para el domingo aquel estabas toda lista para mí y yo ni cuenta me di, la bomba encendí Todo el mundo sabe, me perdí en aquel viaje sin tus manos, sin tus sueños, en la niebla con el agua al cuello y besaré tus ojos, tus morales y tus juegos tus latidos, las canciones, en el alba donde nace el cielo Hoy estoy pensando en el amanecer, en cada hora que besé tu piel las luces tenues de nuestro hotel y es que aún recuerdo el pastel aquel que preparaste para el domingo aquel Estabas toda lista para mí y yo ni cuenta me di, la bomba encendí Todo el mundo sabe, me perdí en aquel viaje sin tus manos, sin tus sueños, en la niebla con el agua al cuello y besaré tus ojos, tus morales y tus huevos tus latidos, las canciones, en el alba donde nace el cielo y todo el mundo sabe, te perdí en aquel viaje sin tus manos, sin tus sueños, en la niebla con el agua al cuello y besaré tus ojos, tus morales y tus huevos tus latidos, las canciones, en el alba donde nace el cielo y te 41asen, en el alba donde nace el cielo